muy bien ahora traemos el unboxing de este flash es un flash de la marca yungo el modelo speed light y n 560 la versión 3 este es un flash muy conocido por su rendimiento y por el precio que es un precio sumamente accesible para cualquier bolsillo si estás iniciando una fotografía puedes acudir a uno de estos flash que son por así decirlo de batalla y son muy prácticos vamos a hacer el unboxing de este flash para ver qué es lo que nos contiene cuando recibimos este paquete viene lógicamente en su mayoría lo que es el flash vamos a ponerlo a un lado para ver qué más hay en la caja y en la caja encontramos lo que es el instructive entonces viene solamente el flash y el instructivo hacemos la caja a un lado el instructivo que viene en chino y posteriormente viene en inglés es instructivo es interés es importante que lo lean para ver las funciones que tiene este flash aunque es muy fácil y es básico el uso de este vamos a ver ahora sí que tiene aquí como podemos observar nuestro flash viene bien protegido viene en un estuche de tela que es como nylon el material y con la marca grabada en plastipier el flash viene dentro viene en un paquete de plástico vamos a quitarle este alambre para poder ver el acabado de el flash retiramos de este plástico y bien aquí lo tenemos como vemos tiene las funciones de luz sonido el modo en el que se va a estar trabajando y una característica principal de este flash es que contiene el receptor integrado así que se puede recibir señal de manera inalámbrica para accionarlo de una manera remota el botón de zoom prendido apagado el navegador para ir a las siguientes funciones y el pilot para accionar o activar el flash de manera manual para probarlo y el indicador de que ya está ya está cargado para seguir disparando la marca jung-woo o jung-woo 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 como cualquiera lo quiere decir y es el modelo y 560 la versión 3 este es el flash aquí tiene unas entradas para un cargador adicional para las baterías y para la batería adicional y para sincronizador mediante cable también se puede sincronizar mediante cable y el espacio para las baterías como nos trae bolsita para la humedad una instrucción en chino y bueno el espacio para las baterías nos indica cómo debemos colocarlo y el sensor infrarrojo que nos ayuda a disparar de una mejor manera entonces este es el flash y en 560 la versión 3 vamos a probarlo para ver qué tal funciona vamos a colocarle unas baterías hemos colocado baterías y vamos a prender como vemos ya está el foco el pilot iluminado para indicar los que podemos accionar vimos un destello está a un 128 o de segundo o de potencia mejor dicho a una distancia de 24 milímetros cuenta con luz para en los momentos de oscuridad poder acceder a los valores y modificarlo de esta manera también vamos a seleccionar el modo si queremos ser principal que funcione como esclavo o que esté sincronizado de manera inalámbrica entonces este es el flash y vamos a ver su destello así que este es el flash vemos que funciona correctamente con las baterías que le acabamos de instalar otra de las características de este flash es el cabezal que es movible tiene mucho rango de movimiento se puede mover y no sólo se puede mover de arriba a abajo sino también de manera lateral gira hasta acá y del otro lado igual no es 360 grados únicamente esa es su posición de giro vamos a hacerlo por esto y este es el movimiento que tiene este flash tiene varios canales para configuración de manera inalámbrica y les voy a mostrar cómo se configura o cómo se utiliza de manera inalámbrica otra cosa que se me estaba pasando mencionar es que también incluye una pequeña base para poner de pie nuestro flash y ahora sí lo colocamos y apretamos la rosca para que para que esté estabilizado de esta manera podemos colocar de manera vertical nuestro flash o paradito y vamos a ver entonces cómo es el uso remoto de este flash bien para usarlo de manera remota tenemos que ponerlo en modo inalámbrico así que vamos a accionar la luz para que se ve aquí aparece un símbolo de wifi ahora necesitamos un transmisor en este caso tengo este de la misma marca y un guó y un guó es el modelo rf 603 n2 la versión 2 de este transmisor funciona con dos baterías triple a que están instaladas y lo prendemos de este lado la ventaja o la característica de este transmisor es que puede ser tanto transmisor o receptor dependiendo la posición en que lo pongamos vamos a ponerlo en transmisor de esta manera cuando accionamos manualmente el transmisor se prende el foco azul de nuestro flash esto quiere decir vemos aquí el cambio de foco azul que está sincronizado en el mismo canal por defecto viene en el canal número 1 y vamos a accionar a un cuarto de la potencia y de manera remota lo estamos disparando con nuestro disparador entonces lo que vemos es que ya no requiere el disparador uno de estos nuestro flash para funcionar sino ya lo trae integrado este modelo la versión 560 número 3 o la versión 3 de este flash como les dije son unos flash de batalla son bastante económicos a comparación de los flash de marca que son nikon y canon y de otras marcas más este tipo de flash tiene un precio aproximado desde 1300 pesos mexicanos a 1500 pesos mexicanos dependiendo la tienda donde lo compren es lo que va a variar el transmisor por su parte tiene un costo aproximado de 350 pesos o el juego por 600 pesos mexicanos así que también depende mucho la tienda donde lo compren para acceder a sus precios incluso se puede comprar directamente con el fabricante o en tiendas en línea en china esto que es un producto chino y se puede utilizar y te lo pueden enviar hasta la puerta de tu casa nada más hay que tener cuidado con lo que son los impuestos por aduanas así que no siempre se cobra impuesto pero uno nunca sabe cuándo le van a cobrar el impuesto dependiendo del producto y la cantidad de artículos que se soliciten así que bueno este fue el unboxing de este flash yungwo la verdad no sé si lo estoy pronunciando bien yungwo yungno no sé pero bueno este es el flash speed light modelo y n 560 versión 3 así que se lo recomiendo ampliamente yo ya tengo trabajando con este mismo modelo aproximadamente un año y no me da ningún problema así que adelante